Un reto, 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 un reto. Así que vamos a darle todos un gran aplauso a estas tres escuelas que hoy se van con una gran ayuda. Aprovecho que ustedes saben toda la contingencia que estamos viviendo con el tema de la luz. Desde ayer y hoy y mañana, porque se espera que se resuelva el tema de la energía eléctrica el lunes, vamos a estar desplegados en todas las comunidades. No es una responsabilidad.